¡Pueso! ¡Buenos goles! ¡Pueso! ¡Buenos goles! ¡Buenos goles! ¡Buenos goles! ¡Buenos goles! Quienes regresados a los guerrillas ¡Pueso! ¡Guesa no lo para mi padre! Soy el fruto de Ángel Ángel ¡Ahhh! Tenemos un rato muy cerca del cielo para nadie de mi vida y todos mis anhelos me han perecido con su alma y la cruz de su alma poco a poco fui creciendo perdí la hora de que te quiero y quiero te refiero a ti mi querido padre que siempre a tu mano me das conmigo de humedad ya se toca te lleva también te enfrentas tu vida no exististe pero siempre muera oh, me refiero a ti que mi juventud te llene amor mi vida te doy y el gusto te ha agradecido de ti si quieres mi corazón te doy quiero verte muy feliz soy el fruto de a tu vida sé que mi vida y una y una vida tu me has dado me refiero a ti que el Dios tiene que ser y siempre a tu lado me refiero a ti Tú eres el hombre que con mucho tiempo en el arte de mí Vos se tiene nombre cuando no hay un padre Y todo ese orgullo que no diste a mí ¡Me quiero a ti!